El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, representando al municipio porteño y Rodrigo Garufe en representación del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, firmaron un convenio de transferencia de recursos para el proyecto piloto de ejecución municipal de autoempleo y emprendimiento. En el documento, ambas partes se comprometieron a trabajar en conjunto con el objetivo de realizar el proyecto piloto de ejecución municipal a través de actividades y de apoyo a microemprendedores en los ámbitos de gestión empresarial, comercialización y desarrollo de habilidades emprendedoras que serán implementadas con beneficiarios inscritos en alguno de los programas del área de empleabilidad o emprendimiento del FOSIS. Así es que tenemos mucha esperanza de que este funcione bien y desde luego reconocer en FOSIS el hecho de que hoy día estamos haciendo no solamente un trabajo para la ciudad de Valparaíso, que siempre nos estimula para tratar de hacerlo de la mejor manera posible, sino que estamos viendo la posibilidad de ingresar este nuevo método de trabajo a que sea cada vez más directo entre los municipios del país y FOSIS en este caso con los programas como ya señalado. La iniciativa contempla una inversión de 91 millones de pesos y busca generar una modalidad de inversión que impulse la generación de capacidades y condiciones para el emprendimiento sostenible en personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, a través de convenios de transferencias de recursos con municipios que permitan un uso más eficiente de estos y de las redes de servicio de apoyo a los beneficiarios. Estamos probando una nueva forma de llevar recursos al municipio para poder ejecutar actividades principalmente de emprendimiento, tanto con jóvenes como con personas mayores, y que de una u otra manera es una nueva forma en el sentido de transferir en forma directa recursos al municipio y de una u otra manera poder mejorar la cantidad de recursos que llegan en forma directa también a las personas. Cuando nosotros trabajamos con ejecutores privados, generalmente el 80% de los recursos son destinados a las personas y el 20% en administración y en otros. La verdad que con este municipio hemos logrado hacer un convenio que ese 80% va a subir a un 90% y por lo tanto esperamos que eso se transforme también en poder apoyar a más personas, es decir, poder mejorar la cobertura. Yo creo que ese es como el centro principal de este convenio, de esta transferencia, de este trabajo piloto y que como muy bien lo decía el alcalde, sus demás colegas van a estar con los ojos encima porque de prosperar este piloto la idea es ir avanzando con más municipios y poder el día de mañana convertir a los municipios en ejecutores reales de proyectos del FOSI que puedan participar, que puedan luchar en las licitaciones de par a par con ejecutores privados y por lo tanto ser también referentes importantes en cómo transfieren ellos y cómo ejecutan ellos proyectos en beneficio de las personas de sus comunas. Las comunas seleccionadas para ejecutar el proyecto piloto son Valparaíso y Quilpue las cuales fueron elegidas considerando los altos niveles de pobreza y vulnerabilidad, la experiencia previa que los municipales tienen en la ejecución de los programas del FOSI y la existencia de capacidad profesional e infraestructura para ejecutar adecuadamente las actividades que esta iniciativa requiere. Este convenio, este programa regula cuatro proyectos de emprendimiento social que va a beneficiar a familias del Chile Solidario, va a beneficiar a jóvenes, a personas que tienen emprendimiento por primera vez y a tres grupos productivos de la zona. A ver, desde el punto de vista municipal se ha creado una oficina para la ejecución del proyecto que se denomina oficina de emprendimiento social, la cual va a contar con un equipo altamente especializado tanto en el ámbito social como productivo. Además, en estas comunas existe un enorme forable para el desarrollo de emprendimientos no solo desde el punto de vista de las necesidades existentes, sino que también desde el punto de vista de las oportunidades que ofrecen estos territorios, lo que asegura un adecuado uso de los recursos públicos. El equipo profesional que ejecutará el programa está compuesto por seis profesionales del área social y productiva, quienes serán los responsables de diagnosticar, capacitar, elaborar planes de negocios y apoyar el proceso de compra de los beneficiarios, quienes verán sus emprendimientos fortalecidos con herramientas de formación y preparación para generar ingresos sustentables. ¡Gracias!